No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña. Yo no puedo seguir con esta relación. Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no? ¿Cuánto hace que te dejo, eh? Que lo dejamos. Tres meses. Qué blanda estás. Todo lo has superado. Este es el nuevo becario. Ruth y será a cargo de ti. Encantado, jefa. Jefa. Tienes Miquel. Mi ex. Opa, chavales. Si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar. Si tú estás contento, contenta. Que te tengo que contar una cosa superimportante. Espero que no sea que te vas a casar porque llevo un día... ¿Pero quién te lo ha contado? La mierda de poda. Te espera una temporada movidita. Deberías ir. Ni de coña. Eh, mirad. Es Miquel. Está más buena que yo. No te tortures, jefa. Qué grande que hayas venido. Joder, viene... No mires ahora, pero el tío de antes no para de ficharte. Lo tienes loco. Ya, 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 ya. Vale. Cuida, cuida, cuida. ¿Pero qué haces? ¿Qué coño hacéis? ¿Que no grabéis? Joder, que no grabéis.